Estamos ahorita haciendo un comercial para la Ferrari, la casa Ferrari Y en efecto, he hecho el nuevo Ferrari eléctrico Yo le he puesto un watt Lo único malo, se siente demasiado la carretera, ¿entiendes? Yo no sabía que estos coches se sentía tanto toro Pero no puedo correr porque hay mucho tráfico Si puedo, en un acelerón, me los llevo a todos los que están adelante Uno, dos, dos segundos Pero sería malo hacer eso Bueno, este es su reporte favorito transmitiendo Nada más